Música Muy buenas, vamos a aprender el acorde de mi mayor La posición de los dedos es la siguiente Dedo número 1, traste 2, cuerda primera Dedo número 2, traste 4, cuerda cuarta Dedo número 3, traste 4, tercera cuerda Dedo número 4, traste 4, segunda cuerda Y se tocan todas las cuerdas Recordad que en la descripción de este vídeo y en el blog de Uke Aula Tenéis la tabla con los acordes para poder descargarla Nos vemos en el siguiente vídeo Sleep by! ¡Suscríbete al canal!